Estamos ya en el hotel, hotel o edificio. Está bien, sigamos buscando y ya. Ya estamos... ¿Veis? Está ahí. Este sitio es inmenso. Tiene que haber tabaco por algún sitio. ¿Tanto lo necesitas? Había un bar en el vestíbulo. Ahí seguro que encuentras tabaco, ¿no? Bueno, técnicamente no es legal fumar en bares, así que... Vamos, vayamos a ver. Si lo encuentras primero te perdonaré, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Estamos con Michael. Michael me parece que se llamaba. Erin, la chica esta, que tiene alguna... Tiene algún intentado enrollarse Jamie con ella. Están ahí, ahí. Y luego tenemos a Mark, que es el fotógrafo. Y tenemos a Kate, me parece que era la protagonista, de alguna manera. Que sea en la portada, ¿vale? Son cinco. Han sido invitados. Y bueno, han sido utilizados de alguna manera, porque les han dejado abandonados en el hotel. Blownit Entertainment, 165... Vale, esa es una dirección. O sea, más orden de desalojo. Vale, es lo de... Sí. Le encontró la orden de desalojo. En ir en la maleta de Michael, mientras le está buscando el tabaco. Le echa la culpa, él, a ella, de todo. Por eso me va a estar teniendo este hombre. Que su... Realmente es un mechero. Para la gorra, ¿qué? Vamos a hacer con la gorra. ¡Oh! Me queda bien. Me queda bien. ¿Qué tiene de raro? Raro de repuesto. Muy bien. Increible. Venga, vamos al piso abajo. Vamos a investigar a ver si muere alguno. Mi intención es durar dos horitas. Oye, sé que has dicho que no era nada, pero... Ese aviso del banco... Te estás obsesionando. Lo vería perfecto, pero no en este caso. O sea, si podemos perder nuestro trabajo, nos lo dirías, ¿no? Es la televisión. Todo el mundo corre el peligro de perder el trabajo. Ya, pero... No pasa nada, Erin, por favor. Ya he arreglado cuentas con la cadena. Seguimos trabajando en este episodio final y ellos te pagan. No yo. Bueno, pero... No le des más vueltas. Todo va bien, Erin, ¿vale? Tenía una situación que me había dicho que él tenía una tarjeta que podía forzar las cerraduras. Solo tenemos el... El mechero. Todas las cosas están cerradas. Uy, ¿aquí qué hay? La tarjeta del que nos invitó, el señor Thumet. Arquitecto. Bueno, la tarjeta tampoco le diría mucho. No sé si hay alguna puerta abierta. No sé si hay alguna puerta abierta. Se me ha dado la vida. Oye. Uy. Oye. Hostia, es grande esto, ¿no? ¿Qué hay aquí? Me he envuelto abajo de la alfombra, ¿no? Ah, es un óvulo de esos. Tenemos siete. 8 Hay uno que cogí que valía por 5 No sé por qué Esto entendería el conservador El hombre que nos suelta los discursos Eso lo hemos visto al principio del juego Es decir, yo creo que este es el primer capítulo del juego No Nos dijo que Pero te tuvieron recompensas o algo 14 de octubre de 2022 Y esto hace poco, ¿no? Buenas noches Gracias por permitirme contactar directamente con usted Su editor me dijo que le gustaría hablar conmigo Parece que compartimos un interés mutuo He pasado varios años construyendo la experiencia turística Dejó a la definitiva del recrear De forma fidedigna The World Fairs Hotel Aún no hemos abierto al público Ya que estamos implementando los últimos retoques Y considero que un hombre Con su conocimiento podría darnos su opinión Muy valiosa Antes de la apertura oficial Así pues Me gustaría invitarle a visitar el hotel Durante el fin de semana La experiencia está diseñada Para acomodar grupos de 5 huéspedes Por lo que deseo extender mi invitación A 4 amigos o familiares a su elección Debo insistir en que esta invitación sea confidencial Hasta el anuncio público del hotel Por lo que le pido Que invite únicamente a gente que se haga de confianza Espero que acepte mi invitación Responda para confirmar su asistencia Y la de los 4 huéspedes que desea traer De aceptar mi limusina La recogerá usted Vale Esta es la carta que le mandaron a él Michael Michael que están haciendo un reportaje sobre ello Los 4 son iguales que los que tenía el pago en el edificio O sea, todos son barcos en Malemotos y demás Vamos a investigar la otra zona Aquí habla de las butacas A ver si hay algo Hay un libro No puedo cogerlo ¿Y esta puerta? Se ha apagado también Pues vamos abajo Que es la intención Que ha dicho Michael Que vaya con Erin Ahora el piso de abajo ¿Hay algo? Oye Charlie Esperaba que en la próxima temporada Pudiera hacer más de diseño de sonido Algo más creativo Erin, lo que haces por la empresa Ya es muy, muy importante ¿Llevarte el equipaje Y recogerte la colada? Por supuesto Mira, para avanzar en esta industria Hay que cumplir Y demostrar que arrimas el hombro Creo Que deberías buscarte Un asistente ¿Un asistente? Era una idea estúpida Charlie Yo solo Un asistente Un asistente personal Algo así ¿Y yo podría ayudarte con la edición? ¿Perdón? ¿La edición? La mezcla de sonido Creo que tienes Mucho que enseñar Un montón de experiencia Y es una oportunidad De pasar ese conocimiento Ya Supongo que sí Un asistente No me perdería el tabaco Exacto ¿Tú Aún quieres dirigir Una película, Charlie? Ya estoy dirigiendo No, pero películas de verdad Con estrellas Y gran presupuesto Erin, hay algo importante Que debes entender En nuestra profesión Y es una profesión Muy importante La estrella Es la verdad Ah, ya Sí, lo siento, Charlie Así que no quieres ser Director de cine ¿Podemos cambiar de tema? Ya va Quería ver el cuadro Porque este me marca algo Ah, no Es el El contador de muertes Ellos no lo saben Pero Yo creo que este es El contador de muertes Dijeron que El home sector Había sido El asesino Serie Más grande De Estados Unidos Con 200 y pico muertes O algo así Y yo creo que ese es Un marcador Así decir El pavo este El Dumeck Le trae 5 Al hombre De la gabardina amarilla Por alguna razón Extraña razón No sé Y van a aumentar El El número de asesinato Quizás tenga la mujer Del Dumeck ¿No? El otro secuestrado O algo Y Le obliga a hacer eso ¿Ve? El número de entrada y salida En octubre En septiembre Entraron 5 Salida al 4 del 10 O sea Salida al 4 del 10 Han entrado otros 5 En octubre Y van a salir ¿Sabes? Los mismos 5 Y el 18 Están 13 días Demasiados días ¿No? Demasiados días Han estado Y ahí están ellos El 26 del 10 Charlie Kate Jamie Mark Y Erin Vale O sea Han tenido dos rondas En octubre O sea Van 10 por mes No puedo ver más Esos son los El 15 al 20 Yo me iría por patas Ahí Es decir Sin servicio Ni nadie Ahí Ni de coña Me aguanto Y una recreación Un tío Donde ha habido Asesinatos Tira Fuerza Ah es la tarjeta Me sale la tarjeta Mira mira Dale Vale Esta anterior Ahí Así abre los cajones Vale Señor Hector Munday 10 de agosto de 1992 Señor Munday Gracias por elegir Toilet Prairie Como residencia Para su madre Lucinda Se está aclimatando Muy bien Animamos a los visitantes A venir tan a menudo Como pueden Estamos deseando Verlo pronto Directora general Una residencia de ancianos Esto Entonces puede ser que Los últimos 20 Los últimos 15 El contador ese Seamos Gente que está pasando Por la residencia De Holmes Este O visitando a gente Y el resto Sea de una residencia De ancianos Voy a dar las gracias Porque haya desaparecido Mi tabaco Y no el equipo Puede ser Vete Charlie Bueno Charlie Es lo que menos quiero Que hago ante vivo La verdad Joder Eh A lo mejor Dumet Ha vuelto a la oficina Podrías preguntarle Si tiene tabaco Erick no vio Que se fue De Dumet Lo vio Jamie Me parece que es una cosa Para compartir Con el resto Y Jamie se calla Abre el bar Investiga el ruido El muñeco Si dígame ¿Quién está picando La puerta? Hola Han dejado la llave Par Uy Me han mirado Un objeto Este ¿Y si voy a buscar Una tienda de regalos O algo Ya he tenido Un ataque de asma Hoy esta fábrica De polvo Es justo Lo que no necesito Hay tabaco En las tiendas De regalos Exacto Buena chica Hola ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Señor Dumet ¿Y la arena No me ha ido? Hola Señora Chris De nuevo Quisiera agradecerles El increíble trabajo Que tanto usted Como su equipo Han hecho en el hotel También quiero darle Mis más sentido Pesas El accidente de la cuadrilla En el lago Ha sido todo Una tragedia Y yo me siento Parcialmente responsable En su honor Me he pasado Los últimos meses Dándole los últimos toques Al hotel Y me enorgullece De decir Que casi estamos listos Para su apertura al público Permítame Extenderle mi más intergratitud Y una invitación Para que usted Y el resto de su equipo Se unan a mí En el gran ceremonia De la inauguración El viernes 17 de noviembre De 2017 A las 7 de la tarde Le prometo Una velada espectacular Con un entrenamiento Entretenimiento temático Incluido un cuarteto O capela Estoy seguro De que estará De acuerdo conmigo Y que todo su duro Trabajo habrá merecido La pena Cuando disfrute Del hotel Único en el mundo Richard Belknap El 17 Hay mucho papel Aquí antiguo Que No sé No sé por qué Los dejan La verdad Mi intención Es que no Cigarrillos Sí Sí Quiere el cambio exacto Joder La máquina Le quitamos las monedas Lo raro es que no le llame la atención Que hay un muñeco aquí ¿Sabes? No puedo soltar la tarjeta aquí Sí 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 Crick Joder Joder La siguiente pago yo Prometido Te has cogido la moneda ¿Cuánto que hiciste con el tabaco? Vaya Un animatrónico ¿Qué deseas, señor Dumet? Un paquete de tabaco, por favor Un paquete de tabaco, por favor ¿Hola? ¿Hola? Un paquete de tabaco Era demasiado bueno para ser cierto, en fin Gracias, Robobarman Claro, señor Lo que desee No puede ser Ponlo en la cuenta Salud, te lo agradezco Le está dando el otro, ¿no? Las órdenes al único ¿Qué tenía que hacer? La vida Sería mucho más sencilla Con eso ¿Qué tenía que hacer? ¿Ajuntar a qué? Es que la forma de sacar el tabaco El audio va por un lado Ojo, cuidado ¿Cómo? No, venga, trasto de mierda No me hagas esto a mí Oh Puta antigua ya ¡Dámelo! ¡Dame mi tabaco! Ya basta Ya está Voy a traer a mi técnico de equipo Y te va a moler a patadas Eh, Charlie Sí Sigo en el bar Creo que es la hora de cenar Busquemos al resto Vale, voy Voy a volver a por ti Con una puta palanca ¿Estás solo ahí? ¿Quién hay detrás de la barra? ¿Cómo? ¡Ey! Se me ha ocurrido una introducción ¿Quieres ro... Sí, si lo rodamos y lo dejamos ya hecho A lo mejor Charlie deja de reescribir Todo lo que se me ocurre Sí Claro Ya ¿Cómo? Nada Dame un segundo y estoy listo ¿Debo creer que no hay nada Que te haya molestado? Sí ¿Cuántas veces has limpiado la lente? Estoy preparando el... ¿En serio? Sí Siempre centrándote en los detalles, Mark ¿Qué me dices de asumir riesgos y... Te he visto montar un drama toda una semana Antes de rechazar un trabajo Porque te tocaba coger un tren más para llegar allí Rechacé ese trabajo porque habrías estado sola con Charlie ¿Tan cruel crees que soy? Lo digo en serio Y yo Vale Ya me callo Bien Cogeré la cámara Usemos luz natural y así lo hacemos solos ¿Había una claraboya? No me acuerdo Solo quiero estar presentable Cualquier luz te favorece No me preocupa ¿Me estás haciendo la pelota? Pues sí ¿Funciona? O un poco Me vale Mark ¿Por qué dejas que crean que yo rompí contigo? Creo que si Jamie supiera la verdad Lo dejaría estar Es que... Lo dieron todos por hecho No sé si es adorable o egoísta O ambas Es la hora mágica Encontraremos un buen sitio No entiendo por qué los fotógrafos lo llamáis así Como mucho dura 15 minutos Sí y no Con el reflector apropiado 15 minutos Como mucho Mira Busquemos luz y nos ponemos a trabajar Gracias por esto Me lo has pedido porque tus brazos son muy cortos para hacerte un selfie No tengo los brazos cortos ¿Dónde? El balcón podría darnos un buen ángulo Veamos cómo subir ¿Qué tal el piso nuevo? Eso servirá ¿Te gusta? Es un sitio para dormir y dejar mis chismes Es un contrato a corto plazo para poder buscar otro que me guste ¿Qué? Bien pensado Me dijiste que tenía que irme y así hice Te estaba haciendo un cumplido Va, no importa Me preocupaba que te quedaras durmiendo en el sofá del estudio mientras te obsesionabas con encontrar el sitio perfecto con el color de pared correcto y la parada de tren o bus adecuada Quizá deberíamos añadir este tema a la lista de zona libre de discusiones Sí Toda la razón Como mañana no va a poder ser Me podría pasar un fin de a por las cosas A veces me alegro de que fuéramos a terapia Y otras que sirviera para tener reglas tontas Bueno, el trípode ese que lleva con el monopié ese puede ser una hostia a cualquiera Bonita la pared, ¿eh? Ah, ¿qué es una foto ahí? Bueno, esta es mi... Se le fue que es una mierda Voy a tener un poco aquí Y he traído Esto es reflexiva Está pulsando la tira Hostia, que me he ido ¿Dónde vas? Tomar Ahí Está bien esa foto Qué bonito el reloj Si Dumet nos pilla aquí ¿Rompemos una de sus normas? Nos ha dicho que no nos pasea Joder Qué susto me ha dado Sí, creo que Dumet es la clase de tío que se encabrona si no haces lo que dice Ah, ¿qué te hizo pensar eso? ¿Que nos quitará los móviles como si fuéramos críos? El demonio era él La verdad tras el primer asesino en serie de Estados Unidos Joseph Morello Desde su primera publicación en 2002, Joseph Morello se ha sentido fascinado por investigar asesinos en serie Y ninguno lo ha intrigado tanto como Holmes En su último libro Morello examina más de 15 años de su propia investigación y narrativa En las que separa los hechos del mito para ofrecer pruebas sólidas sobre la verdad del histórico caso del primer asesino en serie de Estados Unidos El demonio era él Supongo que se están haciendo reportajes Esto lo han leído ellos bien, ¿no? Aquí hay otra cosa Un manuscrito o algo Esto es un... ¿Qué? Qué de recuerdos Vaya Solía hacer cortes así en mi pupitre del Insti Qué rebelde Se fija, tiene papeles y se fija en el corte de la mesa Yo sí quiero investigar, estoy tocando todo, ¿no? Es el libro Vale Su monopoto Epa Se iba a deshacer, tampoco se caía, pero bueno Nacimientos y defunciones sin matrimonios El señor y la señora Robert Hall de Silver Spring Anuncia el nacimiento de su hija Marilyn del 10 de junio en el hospital Wickhawk Eleni Sting Green de North Park anuncian el nacimiento de su hija de 10 de junio en el hospital Vale, está todo esto Muy importante Voy a dejarlo en el... En el suelo No hay sitio Vale, esta puerta Se abre Balcón Vale, no me interesa Bueno, balcón No sé si es el balcón Pero para mí no lo ingles Mira este papel pintado Esto es más viejo que la tiña Aquí todo es más viejo que Marusalén Esperaba un exterior anticuado, pero remodelado por dentro No sé si toco algo Si luego no voy a poder regresar al sitio ¿No es? Parece... Manny Sherman Nacido el 1 de enero de 1956 Venga Esto se lo sabe ¿Qué quiere? ¿Qué es esto? Ha hecho los deberes, ¿verdad? Agenda especial Munday ¿Cuáles son mis programas favoritos de televisión? Describe tu primera mascota ¿Cómo eran tus amigos de la infancia? ¿Qué es esto? ¿Está haciendo una encuesta o intenta aprender algo? ¿Puede ir al grano? Quería conocer mi inspiración Como si no fuera original Bueno Quizás sí sentía cierta fascinación Por un hombre Henry Howard Holmes ¿Por qué? Porque Era el número uno De Estados Unidos El tipo inventó el negocio Fue el que creó escuela, ¿sabe? Aprenda historia, Munday Lea un libro Piensa que porque les clavé un cuchillo a unos cuantos Y me puse cachondo ¿No soy listo? Yo Supuestamente Maté a trece personas Antes de que pudiera encontrarme Se va a podrir Era Podrido ¿Qué? Desde que hemos llegado He notado un ligero olor en la distancia No sabía que era Descomposición Venga, vamos a ver esto Es una casa antigua Una isla con playas llenas de peces muertos y animales en los bosques Vas a ver Sea lo que sea, está muy muerto Debe haber un modo de salir Esta chapa Ah, por aquí Ahí ¿Ves la llave? Hay que buscar cómo llegar ¿Cómo vamos a llegar? Abre la puerta Esa puerta no tiene cerradura La escalera Pero sube la escalera, hombre Es increíble el juego este Esto es tala, Kate Ah, que pita el reloj otra vez Vamos a subir Estos pasillos Ya no tienen sentido Ah, esta puerta Ahí dentro hay algo ¿Pero entra? Ahí es tío, de verdad Esta gente sin razón Esta gente es idiota A ver, Mark Tienes una escalera, tío ¿Puedes subir la escalera? Ok A lo mejor la escalera tenemos que mover, ¿no? Interactuar, ponía No, no, segundos al interactuar, ahí O es que lo del fondo Eh, no, no, no Dios El objetivo de la cámara te lo está jugando Pero bien jugado ahí ¿A qué va a tirar esto? ¿Veis? ¿Veis normal esto? Voy a hacer un piso persi ahora aquí Claro Tiras el cajón ese de arriba Y tienes la suerte De que te cae tal cual Como lo has tirado Sabéis que iba a venir aquí otra vez Lo de Perdón, aquí no he estado ¿Veis a escalera? ¿Veis a escalera? Va, tengo que poner algo ahí No Láchate ¿Cómo han podido lanzar este juego tan mal hecho, tío? Es que está muy mal hecho Ella que lleva a Mark No lleva a Michael Para que esté escuchándose La respiración todo el rato Ah, que está cerrada Ah, que está cerrada No cabe ahí Justo Ahora lo cogemos contra la pared Si me dejan Ojo Ojo Tremendo Tremendo Que el personaje no puede pasar No puede pasar, tío Es bastante insultante Que hayan lanzado esto a serio Es que esto Me nota que no se lo han probado Ni siquiera ellos Venga, ahí llegas, hombre Ah, espera Ahí está Es que le vamos a empujarla Venga, un pedazo puzle aquí Venga, un pedazo puzle aquí Ahora vamos a coger el mueble Y lo ponemos en otro lado Venga, un pedazo puzle aquí Venga, un pedazo puzle aquí Venga, un pedazo puzle aquí Si le da salve Cancela la ruta Espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Oh, joder, tío Se complica la vida Pavo cuando entra en una puerta Hombre, si no la cogemos ahora Balcón Vale Atentos Otra puerta Que puede haber roto el cristal Tranquilamente Y haberla abierto Si el duvendo va a venir Venga, vamos No está tan alto Mi vértigo no opina lo mismo De qué te preocupas, señorita Siempre fotogénica Estás espectacular Me sigue tirando la combatida Especcionamos a esto que es 1896 Posiciones de la víctima de Harry Holmes Este es el anillo del principio El colgante, claro El anillo y la medalla de De la del principio Yo no lo toqué Puta madre Joder ¿Estás bien? No Es que Esta mierda ha saltado de la nada Yo no lo toqué Lo había dicho ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Una especie de animatrónico? Sí Retorcido de cojones No puede hacerte daño Te has asustado a ti Te has asustado dos veces Oye, Charlie Son las ocho Hora de cenar Joder No hemos conseguido nada Aún hay tiempo Vamos Si tardamos Charlie nos lo recordará siempre Eh, no discutas con Charlie Él fue quien discutió Cuando se puso hecho un energúmeno Por hacer mi trabajo Yo soy quien habla a cámara No él Venga, te pasaste con él Y lo sabes ¿Qué es esto, tío? Pero Su reacción a los enfados Es enfadarse a él más Problema suyo, Mark No mío Ven aquí Bueno, pues se toca pelotas La verdad Sé que Charlie puede ser muy toca pelotas ¿Has visto sus notas? Sí, las he visto La mitad de lo que escribe es basura Por escrito suena bien Pero no vale con eso Solo intento ayudar Y él pasa de mi cara ¿Por qué? Se piensa que solo intentas conseguir material Para tu portfolio ¿Y si así fuera? Charlie se comporta como si le perteneciéramos Es muy controlador Yo no dejo que me controle ¿Por qué te crees que nos peleamos tanto? ¿Sabes que Erin no ha cobrado desde hace semanas? Charlie le dijo que aprender de él Era una recompensa en sí Menudo hijo de puta La tiene corriendo de un lado a otro Recogiéndole la colada Y haciéndole las compras Como si no pudiera hacerlo él Da igual De una forma u otra Voy a dejar Lonit Entertainment ¿Qué es eso? Supongo Que pensaba que nos iríamos juntos En equipo Mark Esto no es tu pasión Es solo un trabajo que haces Hasta que seas un fotógrafo de renombre No puedes esperar Lo sé Odio todo esto de los documentales de mierda Charlie no sabe cómo encuadrar un plano Y mucho menos contar una historia Pues sigue adelante Tiene razón Charlie no reemplazaría a todos nosotros Si no fuera una molestia para él Nos está usando Me merezco algo más Y tú también Todos ¿Qué interpretación más impresionante? Deberías dejar las noticias y ser actriz Me ha tocado el alma Digno de un puto Oscar No sabes de lo que estábamos hablando He oído suficiente Suficiente, gracias Sé lo que es la traición Me decepcionas muchísimo, Mark Sean cuáles sean tus planes de futuro Ahora mismo Trabajas para Lonit Entertainment Y los empleados de Lonit Entertainment Cenan juntos para hablar Con nuestro anfitrión Charlie, lo siento Y los empleados de Lonit Son profesionales ¿No? Así que comportaos como tales Bien ¿Contenta? Ahora tú tienes un futuro Y yo no Este hombre es como un niño pequeño Y al final nos rebajamos a su nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino ¿Y la Jamie? ¿Y la verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero? ¿Estará haciendo la cena él mismo? ¡Ah! ¡Señor Dumet! Me encanta su peinado nuevo Empezamos con el vino Espero que no le moleste ¿Dumet? Ya No va a venir ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina Yo no... ¿De qué hablas Jamie? Subió al ferry y se largó ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos Se fue Sin más ¿Seguro? No puede ser ¿Te habrás confundido? No estoy ciega Lo vi ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido Eran él y una niña Iban con mucha prisa Tenía razón Había una cría Los vi juntos Cuando buscaba mi habitación ¡Ja! Otro excelente plan de Charles Lonnit ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar Para luego marcharse? Tendrá sus motivos A saber que se le ha podido presentar A lo mejor ha pedido pizza Y se lo entregan hasta el puerto Podría venirnos bien ¿Cómo? Bueno, pensadlo Seguimos aquí en un escenario perfecto El plan sigue adelante Habrá algún motivo para que se marchara No saquemos conclusiones Chicos, ¿soy la única a la que empieza a darle miedo este sitio? ¿Y el señor Dumet? Por mucho que me duela en Lo más profundo de mi corazón Estoy de acuerdo con Jamie en esto Gracias Bajad las voces ¿Por qué? ¡Si no está aquí! Pero Eso no explica por qué nos ha dejado tirados Debería volver para tener una coartada ¿Pero qué? Así Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago Él podrá negarlo Jamie Deja de empeorar las cosas No estás ayudando Muy bien, vale Pero No me vengáis llorando si acabáis muertos ¿Pero qué te pasa? Era un decir No has encontrado el tabaco, ¿verdad? La putada es que sí he encontrado una máquina de tabaco Pero como todo en este sitio es vieja como ella sola y está rota Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición del Onnit Entertainment No haremos nada Hasta que la fecha de entrega se acerque Y entonces haremos una mierda Y yo la salvaré con una locución Bueno Un brindis por Topeca Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado Me gustaría brindar por todos De verdad Sé que soy el blanco de todas las bromas Y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia Mark y Jamie Los dos hacéis el trabajo de un equipo de diez Kate A pesar de nuestras trifulcas Eres el alma del programa Haces que la gente se interese Y por último a nuestra recluta más reciente, Erin Nos habíamos perdido sin ti ¿En quién más confiaríamos para recordar cada detalle? Muchas gracias Por vuestro trabajo Salud Salud Por todos Masaltov Lo que podamos sacar de aquí Llevará el programa a otro nivel Sí Si llegamos a tiempo Sí Fijo que nos ha oído No habría palabras bonitas Si nos hubiera oído Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo Tú lo has sacado ¿Qué has dicho, Kate? Nada importante Solo intercambiábamos ideas Creo que ella saldrá mejor Si conseguimos que los fondos Den el mayor miedo posible Será fácil ¿Y nos choca que Dumé no haya aparecido? Ya, no creo que vaya a venir ¿Qué hacemos primero, Charles? Tú mandas Gracias Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo Aún hay una luz decente Y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo de los asesinatos Con la luz que hay Solo tenemos que montar un par de las nuestras ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto ¿Y si aparece Dumé? Autoridad Si nos dice que paremos Tendré unas palabras con él Nos ha puesto en esta situación Coged lo necesario Nos vemos en el vestíbulo A partir de aquí Seamos lo más profesionales posible, por favor Nada de errores Todo perfecto Si vuelve No quiero que nos vea Haciendo el idiota O peleando Bien visto Sin problema ¿Verdad, chicos? Fantástico Me alegra oírlo Debería ser rápido Bien 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 Si mantuvo el control durante la cena La gorra Música 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 Gracias por ver el video.